Lillian Herrera, funcionaria del Ministerio de Educación, dijo que ante el cierre del ciclo escolar correspondiente al primer semestre del 2022, el MINED presenta cifras buenas sobre permanencia estudiantil, asistencia y rendimiento académico. Hemos cerrado con cifras sumamente importantes, por ejemplo, tenemos el 90% de asistencia promedio nacional, o sea, una cifra que a nivel de Centroamérica y del mundo es importantísimo, porque quiere decir que cada 100 niños, 90 están llegando a la escuela constantemente y lo estamos atendiendo. Sin embargo, ese 10% no quiere decir que los niños y niñas no llegan, sino que por alguna razón familiar, puede que esté enfermito, puede que la mamá lo llevó a pasear y qué sé yo. Entonces, ese 10% se atienden educativamente, pero a veces son inconstantes, pero un día son unos, otros días son otros, pero nosotros tenemos una muy buena asistencia excelente, podríamos decir nosotros. En permanencia, entonces ahí viene el contraste, 98% de permanencia, que hemos nosotros ya quitado la frase de retención, ya no existe eso de retención. Nosotros decimos permanece el niño en la escuela, entonces tenemos un 98% de permanencia educativa. Quiere decir que todos nuestros niños y niñas están en las aulas de clase. Ese 2%, como te decía, puede ser movilizativo, puede ser de que el niño llegue, sí, no, pero ahí estamos. El 93% de rendimiento académico es importante, porque nosotros, y esto quiero decirte, ¿por qué se da ese 93% de rendimiento? Porque nosotros tenemos una currícula que no mide conocimientos plenamente, mide el conocimiento, pero mide otras actitudes y actitudes del estudiante. Entonces, valora, forma, es una evaluación formativa, es decir, vos sos, puedes ser bueno en matemática, pero tal vez en español, en lengua y literatura te quedas, entonces, pero nosotros valoramos al ser humano de manera integral, integral, y entonces ahí vamos trabajando. También agregó que se encuentran avanzando en el inglés para los alumnos y se espera que en el 2023 los estudiantes se egresen de sexto grado con un certificado de segundo idioma. Todo el internet con fines educativos, con fines también sociales, porque les desarrollamos también el talento humano, pero el desarrollo psicosocial del estudiante. Nosotros seguimos diciendo que avanzamos en el inglés, otro tema sumamente importante. El inglés para nosotros es fundamental, tenemos primera vez en la historia de Nicaragua, que casi 200 años de vida republicana, bueno, nosotros tenemos por primera vez el inglés en quinto grado y vamos a, el 2023 va a marcar un hito importante, porque saldrán, regresarán los niños con su diploma de sexto grado, más un certificado que les vamos a dar, ¿verdad?, que tiene inglés como segundo idioma. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.